No hay más que aburrido del asfalto eterno que yo Oye, ¿todo está metido? Esa gana de volar Siempre con lo mismo, todo lo bueno está prohibido Pero, ¿saben qué te digo? Que adivinen mi verdad Y escucha lo que digas, no te lo te reves Abre la vuelta, mundo nunca paras de correr Busca de esa sonrisa que te sale cuando ve Tanto paz y querer, sé que no hay nada que perder Puedo encontrar todas las flores Llega la primavera fe, te haces de correr Puedo encontrar todas las flores Llega la primavera fe, te haces de correr 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 Me voy dando el pido, que ahora sí me siento que estoy vivo Me basta con un poquito, y pa' que quiera una cena Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedido Me han tirado un flojito, que no hay tiempo ni lugar Hay tanto por el lado, tanto por el lado, tanto por el lado Mis páginas siempre con cara de apelancarte Y se empuja a tu camino, colorea lo que ve Todo es tan imposible como tú quieras creer Por recortar todas las flores Llegada la primavera en frente al sol Concottar todas las flores Llegada la primavera en frente al sol ¡Gracias! ¡Gracias!